Hola, sigo leyendo sus comentarios sobre nuestra propuesta de internet para todos. Luisa María Verástegui me comenta que su hija es maestra de una telesecundaria y no tienen internet. Este problema tiene que resolverse, porque las telesecundarias se crearon como una opción para llevar educación a los lugares más alejados del país. Por eso, hace unos días en un video, compartimos la experiencia de unos jóvenes del Bajío que están llevando internet a comunidades que no lo tienen. Derivado de ese video, hemos recibido en la página del PRI, que ustedes ven en la pantalla, proyectos de jóvenes emprendedores que tienen ideas para lograr cosas similares. Estaremos pidiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que valore la manera de convocar a este tipo de pymes a plantear soluciones para una mayor cobertura social en internet. Gracias por tu comentario, Luisa María.